mi gente miren qué clase de unidad estamos viendo aquí pero esta guagua tiene algo particular que pasa con esta guagua porque está aquí está casi casi la guagua de hacer los mandados esta guagua se usa todos los días y se usa porque hay algunos carros que nos gusta ver a exhibirlo y esta es la manera de exhibirlo este taller este a veces suje en algunas cositas y pues llévate la guagua para buscar piezas etcétera y mi gente son un maltrato dice el diésel y al lado derecho no cuántas personas caben ahí adentro como 10 a 12 y arriba les voy a meter unos cuantos como 20 caben en esa guagua mi gente miren qué belleza vamos a llevarle estas imágenes a ustedes mirenla aquí esto no está tan original como debe porque toda esa parte de arriba eso es customizado ok pero es porque tiene alarma este pito 246 8 no caben 248 y ahora caben como 12 personas aquí cómodo adentro de esta guagua con su aire y todo miren nosotros tenemos otra como esta que la parte de atrás prácticamente tiene ese mismo layout de los bench así de lado porque era la que usaban los japoneses en las para las tropas para la total tropa y tenía techo este como unos tordos y el programa bien abierta para que ellos se pudieran bajar bien rápido en caso de emergencia esta es una unidad de diésel está fallado bueno gente no podía faltar que bueno no podía faltar que saliéramos a dar una vuelta en una de las unidades y que más que esta se siente bien raro si la cuestión de tener los cambios al lado izquierdo pues te tienes que acumular es 5 para adelante o 4 para adelante 4 para adelante 4 para adelante de verdad que mi gente esto fue como una sorpresa que me detenían falta otra que es la fibra por eso la tenemos para ahorita de verdad queremos agradecer a la administración del museo por las facilidades y las atenciones que nos han brindado durante el día de hoy para poder llevar esta reportaje directamente desde el museo de el toyota aquí en bayamón y vamos a seguir disfrutando mi gente vamos por la avenida un detalle nada cada vez que hacemos un programa empiezan las llamadas de la gente que ven tu programa que ven las redes que donde es el museo que hay que hacer para ahí que cuánto cuesta mil preguntas inclusive ha venido gente en crucero y van a la oficina de turismo procurando dónde está el museo de puerto rico porque la gente piensa que es de puerto rico y lo que te de que no es no que es privado de la compañía en esta ocasión no ya saben cualquier cosita se pueden comunicar con nosotros al 7 8 7 3 15 bueno vamos a ver vamos a ver si logramos mirar aquí en una de las particularidades de la land crucer es que vieran mucho si estas son all-wheel drive pero casi casi miramos casi casi si 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 esta prueba donde la describieron en australia australia si esta prácticamente no se la echará nada está como vino mira la gente se queda mira la gente ahí vemos la gente en la calle ustedes saben qué tiempo hace que la tienen aproximadamente si esta día va con nosotros yo creo que de 8 a 10 años de 8 a 10 años ahí estamos viendo la parte de afuera de las facilidades del museo aquí en bayamón el dealer mizubishi el dealer nissan las facilidades parte de lo que es en este edificio que hay tenemos guardado también parte de los carros que no caben ya los movimientos impresionante mi gente la oportunidad de poder andar en una unidad de estas en las condiciones que está esta y supuestamente pues la voz va a ser un llego de australia no se le ha hecho nada lo muy hecho le han puesto algunas cositas le han puesto radio le han puesto bocina porque esta es la de buscar piezas escuchen la de buscar piezas en el taller no es fácil porque tienes que tirar los cambios con la mano lo único que se le hace fácil es a pisa que es surdo no es que estas frases fueras y eso hay que estar feliz aquí un saludo 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 Bueno mi gente Tremenda experiencia en la mañana de hoy Poder dar un ride en esta Alan Cruiser De verdad que si Y gracias a la gente de Adrien Auto A Juan por la oportunidad De verdad super agradecido Bueno mi gente Nos encontramos con Carlos Ya casi estamos finalizando nuestra entrevista Carlos de que se trata esta guagua Que estamos viendo en particular Y de quien es Esta guagua es de Nicolás Pero esto es un juguete de nosotros O sea Podemos decir que Nicolás le tiene juguete a los empleados Lo que pasa es que esta guagua vino para piezas originalmente Y nosotros la teníamos en el taller para piezas El motor no servía La caja estaba bastante deteriorada Ya no se tuerce Entonces cogimos ¿Qué pasa? De un lotecito de piezas que no llegó a Australia No llegó ese motor Que ese motor es un 1.6 Super Y cuando lo abrimos Nos dimos cuenta que tenía pistones Icon Pression Que tenía el bol de leve especial Que tenía la tapa porteada Que tenía la araña porteada Y tenía unas cosas atractivas ¿Qué pasa? Tenemos esta caja ahí Que no tenía el motor bueno Que el motor no servía Y decidimos Vamos a hacer un clon de Super En pick-up Que eso Toyota no lo hizo Eso lo hicimos en Puerto Rico Y le montamos el motor D66 Que parado por nosotros Pero hecho en Australia Le montamos transmisión moderna Cuatro cambios del piso Porque ella era tres cambios en el guía Le hicimos cuatro cambios Y en cualquier momento le hago cinco Y entonces le hice el frenedisco Ella era gris cemento de fábrica Se volvió a pintar bien bonita Desde el año 67 Y se hizo un clausito Pero bien atractivo Bueno mi gente Miren Miren como se mueve Miren, 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 miren Miren Miren, miren Miren, miren Miren como cama queda Mira Vamos allá Mira Escúchala, escúchala Mírala Suena como si fuera rotativa Si la vas en la calle No te tires Que está bajito Entonces sería una 1.6 S Sería una 1.6 S Hecha acá De acuerdo De acuerdo Como éste Sí Que está hecho Solo Es . ¡Suscríbete! 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 Mi gente, miren esas piezas de los paneles, de los pisos, miren las condiciones de eso, pero eso tiene un detalle especial. Vamos a hablar con Carlos que nos diga cómo han logrado conseguir que esos pisos se mantengan en esas condiciones. ¿Qué fue lo que pasó con esos pisos? Esos pisos estaban podridos y entonces nosotros teníamos o tenemos una gente que tiene un machincho y ellos nos copiaron los pisos, hicieron los ponches y fabricaron los pisos. Con lata nueva hicieron los ponches, todos los diseños y todo, de todas las latas y nos hicieron las piezas similares. Interesante. Me imagino que salió barato. No, se fueron unos chavitos. Se fueron unos chavitos. La capota es de un carro cuatro puertas que también se tuvo que modificar porque esta guapa, como te dijimos al principio, era para piezas. Y el boquete era del tamaño de la capota, esto no existía la capota. Y cuenta con una capota. ¿Coroya cuatro puertas? ¿Coroya es o Corona? Y nadie dice que esa capota fue puesta, ahí miren. Para los que saben, miren los detalles, miren. Todos son dobleces, todos los detalles, miren. Los detalles, miren los detalles, miren los detalles, miren los detalles. Miren los detalles, miren los detalles. ¡Suscríbete! 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 Todos los cristales son Power Wheels ¿no? Vamos allá Está hecho con toda la mecánica de una Tuna 2006 Vamos allá Bueno, esta guagua es la única en Puerto Rico la única en el mundo podemos decir de qué se trata Juan hablaros de esta guagua esto estamos claros esta sí que es única esta sí que es una de uno esto fue un invento de la que tenemos una carrocería que estaba bastante buena pero la mecánica no estaba buena y decidimos usar usar con una tundra del 2006 y poner todo lo que es del chasis powertrain diferencial etcétera todos los sistemas habidos y por haber que tenía toyota para ese año el 10 power power steering bueno esta guagua tiene power windows butacas como puedes ver electrónica todos sus cristales este baja por botones esto es una guagua que la podrían usar de diario sin ningún tipo de problema de que se caliente de que sea trotona ni nada porque tiene toda la tecnología de un carro nuevo con el cascarón doctorito viejo que tiempo tomó a hacer este proyecto se cogió como yo creo que llegaba llegaba los dos años porque hubo muchas cosas como como que acortar el chasis hacer unos pisos estaban malitos los artesanos que se dedican a hacer eso que nos dan la mano este son gente que cogen un carro a la vez y es con mucha paciencia para que los resultados sean lo esperado por fuera pues decidimos ponerle los colores de la coma nueva que es el rojo infierno y un blanco hueso para que tuviera esos detalles de lo nuevo y de lo viejo ustedes saben mi gente y esto ha sido una pieza todo lo que es consola y eso es hecho de mano vamos a darle una vuelta mi gente y vamos a probarla bueno este es otro de los que no esperaba notar en el día de hoy miente el aire esto es otra cosa los frenos o sea esto es algo aparte de verdad que sí pero el confort de esta guagua mi gente esto no le suena nada esto no se le siente nada nos encontramos en la pista de prueba de Ariel esto es una facilidad sumamente gigantesca es el taller de Carlos ahí está el taller de Carlos que es aquí mismo Carlos tiene su taller aquí mismo dentro de las facilidades de Ariel y la verdad que una persona una enciclopedia de Toyota definitivamente mucho detalle mucha información y de verdad que gracias a la gente de Ariel Auto gracias de verdad estamos a la vuelta es un privilegio de que tú nos selecciones si alguien tiene mucho trabajo y sabemos que te da la vuelta al mundo eres tú es un privilegio para nosotros ser parte de tu colección si de verdad que ha sido un privilegio muchas piezas nuevas los exhortamos a que vengan disfruten y hacemos esto con mucho cariño para el delito de cada uno de ustedes y de verdad nos despedimos en esta ocasión mi gente y recuerda que Relazón siempre tiene mucho más y diferente para ti que ya está bastante despedimos en el mercado por lo tanto, este el интересно es que como lo que nos sale tiene que ver si el vehículo se ha validado es un servicio de acceso a la luz y tenemos que ver si se puede ver si se puede ver el producto es un servicio de acceso a nivel de los muebles Y ya está. Gracias por ver el video.